¡Qué bien! De cualquier manera, porque como estaríamos hablando y no nos enteramos en el campo, ¿eh? Hay unos cartones, hay un cartón, hay un cartón, hay una derecha, están así de jarras. ¿Necesitáis a alguien para probar, para catar los carreros o...? ¡Ah! ¿Quieres catarlo? ¡Mira, ahí está! Está todo, huevo. ¿Aún no está? Fritas, ternera guisada y unos calamares a la plancha. ¡Ah, qué bueno! ¿Dónde vas? Que te sientas a la parte, que te ha traído la pelén, que nos está sacando, que nos está sacando, marido. Y luego lo verá tu nieta en internet. ¡Agáchate! ¡Pero quédate ahí, quédate ahí, que te grabe! Ah, sí, si nos ven en mi tierra, dirán... ¿De dónde eres tú? En tu terna en internet. ¿De dónde eres tú? De Almanza. De Almanza. Provincia de Acete. ¿Pero también te van a ver ahí? Sí. ¿También? ¡Ay, qué bien! No sé, aún me veo en la familia. Si allí no tiene internet, tu pueblo. ¿Qué no? Pues es donde le hacen los zapatos al rey y al príncipe. Así que... Porque todavía no han llegado las máquinas para hacer los zapatos. Se las tienen que hacer a mano. Venga, háblame. Sí, pero que primero hay que mojar el suelo. Que te van a dar. Buena pinta tiene eso, jefe. Mejor sabrá. Uf, me sabrá. Eso no, o sea, si me dejarás probarlo. Sí, hombre, sí. Me dejarás probarlo. Estás por aquí no probando. Ahora me voy a lo que dejó. Dejó de sacar. No tiene guasa. Y a ver si ahí me saca saltos y delgado. Es que nos da la sombra y salimos oscuros. Pero os tardí algo como para ponerse al sol. Sí, guapo. Estamos cogidos con el pelo. Yo salgo con el pelo, David. Hoy se cuecen las patatas solas. ¿Esto con lo que lleva? Tío, la toma un poco yo. Venga. Vamos a ver que te grabé dándole meneo a eso. El meneo se lo va a dar yo a él. Los riñones. Muy buena pinta tiene eso. No lo hace llorar. Espera, que esté hecho. Yo le he dicho ya a los compañeros de ahí que yo pienso probarlos todos. Claro. Si me dejáis, claro. Hombre. Porque esos platos no se hacen en mi tierra. Tú no te vayas, que te saques. Saca ese, saca ese que yo te romperé la máquina, de verdad. ¿Me sales más oscuro? Pero que se escacha la máquina. A ver si te... Ahora se te ve bien la cara. Ahora se me ve bien. Con la cuchara. Esa es una especia. Esa es una especia. Y ya para allá. Ya está. Oye, pero la has sacado para el rey. Hay de sobra para todos. O sea, que te pues a pinta. Esa patata. Muy bien. Si no, van a coger. Que sí coger, joder. ¿Qué te hay que comer este? No, pues a pisarlas, tollo. A los toros. Como las actrices de Hollywood, que no... Tiene cine a los toros. Qué misteriosa es. Oye, vale el día de la... ¿Qué valen esto? No, igual valen 5 euros. Son las peñas, hoy son las peñas. Va a salir un nieto mío de todo esto. ¿Eh? ¿Qué tal y el agua? ¿Qué es el que va a sacar a la vara a mí? Hombre, claro. ¿Cómo no te voy a sacar? Esa es de la mesa, esa. ¿La televisión? ¿La televisión? Sí. Y a los compañeros también. No me falte nadie. Voy a ver el cardero ese, ¿no? Gracias por ver el video. 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 ¿Esto sabes para qué me lo han puesto? A ver que vea. Esto me lo han puesto para no montar a las corderas. Es verdad eso. Pero antes... Ahí va, para allá, que te vas a emborrachar. ¡Ay! 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 Y solo... ¡Ay! 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 ¡A Garcés! Ya lo que queréis. No digas para brotas eh. Que después... No se te pierda ni un pelo eh. Muy bien. A ver. Tú abre la boca. Y no respires eh. Y no respires, a mí. Y no respires, dice. No tiene igual. Un guiso sin ajo No sabe nada Muy bien, vamos a ver un poquito el cardero Que huele Que alimenta No, pero ahí no entra esto Esto no vive aquí, joder Pero sonríe un poquito, no te pongas seria, ¿eh? No me vas a tomar Hombre, claro No, hombre Pues mira a ver si me quitas un montón de años Pues eso con la cámara Tuvo, pues eso Dos padres De familia Que dijeron así de escalar Que hombre, yo lo que no voy a hacer Es igual que mis padres Yo les voy a intentar A los otros que puedan decir Y eso estamos todos No, no hay que No, no hay que Si el sistema ese que ustedes están poniendo aquí Es así Yo no lo voy a ir Porque es que es la tía vida De la tía Es un problema de la tía